Bloque 2 Silvio, bloque que arranca con el rugby. En el Changi Ríos fue derrota de Tehuelche. Exactamente, vamos a ver las imágenes de lo que fue la derrota de Tehuelche ante el conjunto de Alto Valle. La posibilidad era para el elenco de aquí de nuestra zona. Que arrancó dominando el partido territorialmente. Incluso se pone arriba a través de un penal de Junior Oliva. Pero rápidamente Alto Valle lo quiebra con un try, en un descuido defensivo, cortó por el eje uno de los tres cuartos y ahí vemos el primer penal del partido. En una tarde más que agradable, allí en Rawson, con por momentos temperatura alta. Sobre todo aquellos que estábamos en una de las tribunas donde el sol daba de frente, realmente se sentía. Poco público, para mi gusto, teniendo en cuenta lo que nos tiene. Acá está el try de Alto Valle, corta Pablo Terrón que está en el cierre, tratando de taclear, pero fue con el de la pelota y por detrás llegó la ayuda para el try. Decíamos, es un seleccionado. Habitualmente Tehuelches nos tiene acostumbrados a jugar con muchos públicos. Y la verdad que en la jornada del sábado no fue buena la cantidad de espectadores, teniendo en cuenta además que el último partido de la historia Tehuelches. Porque a partir de mi local, debe cerrar con San Juanina el próximo fin de semana, pero la UAR ha reestructurado el rugby y este tipo de torneos deja de hacerse. Exactamente, bueno, una lástima, pero bueno. Sí, pero va abocado más que nada a la UAR a los clubes, le va a dar más fuerzas de lo económico a los clubes y vendrán diferentes torneos a lo largo y ancho del país destinados a clubes no tanto a seleccionados. Por eso Tehuelches, por ahora, siempre y cuando no cambie la reglamentación de la UAR, se deshace, no estará participando más. Este es el último torneo. Bueno, Tehuelches, que como decía Emanuel, va a jugar la última fecha de grupos en San Juan ante la Unión San Juanina. Y una cuestión más para destacar de Vigornia, lo habrás podido comprobar vos, tiene nuevas instalaciones, nueva cancha de césped que lleva el nombre de Manuel Puebla Pires, este chico que falleció hace un par de años atrás y que jugaba en Vigornia. Y bueno, tiene esa cancha nueva y siempre que uno va a Vigornia, y esto es para destacarlo, tiene las instalaciones impecables. Sí, sí, el predio sigue creciendo y la verdad que en muy buenas condiciones. Y en general todos los clubes de la zona creo que han evolucionado mucho en este aspecto. Sí, sobre todo los clubes de rugby han crecido muchísimo.